¿Qué es el avance de China en la globalización financiera? ¿Qué es el avance de China en la globalización financiera? ¿Qué es el avance de China en la globalización financiera? La internacionalización financiera china es un fenómeno reciente, casi no existía a principios de este siglo y se dio en forma muy vertiginosa, como decíamos, lo mismo que sucede con el desarrollo tecnológico, comercial, y tiene varias vías de producción internacionalización. El incremento de la participación de China en el comercio internacional, la expansión de los bancos chinos en el exterior, la participación en los bancos de inversión internacionales, la apertura en el mercado de capitales a inversores externos, los swaps con bancos centrales que han colocado la moneda china en las reservas de varios bancos centrales, la incorporación del Reminvi a la canasta de DEC y la creación de una serie de instituciones a lo largo de los años que han viabilizado, que vehiculizan las transacciones financieras y comerciales y con una creciente participación en la moneda china. Bueno, comercio internacional, fui a hacer una rápida pasada de las informaciones, porque especialmente la cuestión financiera son montones de pasos, esto después va a estar en la página del CARI, si alguno tiene interés en especificaciones. China representa ya el 12% del comercio internacional, las transacciones comerciales en su moneda son el 2% del total de pagos en este rubro, eso es una cifra todavía chica, pero que está, o estuvo en crecimiento, cayó como vamos a ver y se está recuperando en este año. El comercio de China con el resto del mundo, en el comercio de China con el resto del mundo, la proporción es más grande, es decir, el comercio directo de China, los pagos en su moneda llegaron a representar el 30% de los pagos, pero cayeron a un 20%. Esto no está puesto acá, está en la fuente, el artículo terminado, esto es de la consultora KPMG. En relación a los bancos, esto está impulsado por dos elementos de política básica, en 1925 una reforma bancaria que reestructuró el sistema bancario chino, creó el Banco Central teóricamente independiente, una serie de bancos comerciales y de inversión, que por el volumen de sus negocios se convirtieron en bancos de enorme tamaño, como acá está un ranking de bancos por sus activos, los activos de los bancos son sus préstamos y los activos que mantienen en cartera, el ICBC está en el primer lugar, el segundo, Sanimei, que es una organización de créditos psicotecarios de Estados Unidos, y en tercer lugar el Banco de Construcción de China, Banco Agrícola, y el Banco de China, Banco China, etcétera. Fíjense que el primer banco comercial, el Real Banco de Inversión que aparece es el JP Morgan Chase, y el primer banco comercial que aparece es el Banco de América. Entonces hace 10 años el Citibank llegó a ser por varios años, la Citibank ahora la principal, no solo banco internacional, sino también la principal empresa por activos del mundo. Como producto de su desarrollo financiero, también China, las ciudades chinas llegaron a puesto, escalaron posiciones, bueno, primero aparecieron en el mapa y después escalaron posiciones, y según este índice se ha citado acá, el primero, el nuevo valor de Icapur, Hong Kong, que es una parte articulada cada vez más con el sistema financiero chino y la provincia capital, ocupa el cuarto puesto, y Shanghai, el 13, el 16, el 22, Shenzhen, 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 disculpenme lo que sepa, chino, y pronunciaciones, está en el puesto 22, parece alejado, pero hace 30 años esta ciudad era una pequeña ciudad costera que la se ha convertido en un gran centro financiero tecnológico. Acá hay un índice de internacionalización que lleva un instituto monetario internacional de una universidad china que toma en cuenta los activos, las transacciones, y hace los 49 bancos principales internacionales que tienen un índice de internacionalización del 25%, y los 5 principales bancos chinos en el 15 alcanzaron un 8,9%. Dentro de ellos, el más internacionalizado, el que tiene más actividad en el exterior, en proporción, es el banco China, y el ICBC, que es más grande, pero tiene gran parte de su, proporcionalmente, tiene más parte de su actividad adentro de China. Este es un índice más reciente, donde acá están comparados con los bancos del BRICS, y se ve que los bancos del BRICS, los bancos China, tienen un nivel de internacionalización más grande que otros bancos asociados a China. Un elemento fundamental, esto es parte de una apertura progresiva, es la admisión de bancos extranjeros para operar dentro de China, que ha comenzado a partir del 2003, una aceleración a partir de los acuerdos de China con la OMC. Y, bueno, ahora unas 25 entidades financieras están operando dentro de China. Un reflejo de este fenómeno para nosotros es el aumento de los préstamos de China a la región, que en el 2007 eran casi, tal vez en el 2006 no existían, en el 2007 comenzaron muy tímidamente, y pronto se convirtieron en un enorme grupo de préstamos con grandes variaciones, como vemos ahí. El otro tema es la participación de China en las instituciones internacionales, que va desde el ingreso temprano, en el 86, en el Banco Asiático de Desarrollo, hasta toda una serie de instituciones que llegan a nuestros días con el fondo de la Ruta de la Seda y en el Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Asiático de Desarrollo, y el Banco Asiático de Desarrollo, la Redignación para la Infraestructura de 2014. Este banco tiene una enorme importancia porque tiene los fondos para financiar el principal proyecto de expansión de China, de infraestructura en el mundo, el obor del cual acá ya se ha hablado, tiene 15, son 15 miembros, algunos de la mayor parte regionales, pero tiene algunos que no son regionales, y un dato importante de esto es la geopolítica que Estados Unidos, cuando surgió este proyecto, no quería que sus aliados ingresaran en el banco, pero muy pronto, empezando por el Reino Unido principal, quizás, aliado de Estados Unidos, a un aliado estratégico, entró rápidamente porque hubo el Reino Unido, y en Londres, su principal centro financiero, y no podía quedar fuera de este desarrollo financiero. Y fíjense, haciendo la información, esta información que sale en la página del banco, del banco, del AIB, y es notable el crecimiento del capital, de los proyectos, acá no puse los detalles, y una cosa interesante, que no sé si puede llegar a tener algún aspecto estratégico, financiero al momento, pero cuando uno hace la lista de los países miembros, la participación en el capital de los países miembros, que son aliados de Estados Unidos, la proporción que alcanzan es un 45% mayor que la que tiene China, ¿no es cierto? Es decir, teóricamente, cuando uno se hiciera conspiraciones internacionales, Occidente le ha sacado el control del banco a China infiltrándose, etcétera, porque eso obviamente no es así, pero el hecho es interesante para desarrollar un término de cómo es la característica de la globalización promovida por China y el carácter de su inserción en la economía internacional. Como producto también de todo el desarrollo económico, el desarrollo del mercado de valores promovido por el gobierno, porque, ¿sabes? China, hay un elevado número de endeudamiento, hubo un momento hace unos años que sigue habiendo, pero hubo ya menor el temor por el nivel de más de los préstamos que tienen los bancos chinos y el problema de empresas endeudadas que no son viables o que podrían no ser viables, China promovió al gobierno los mercados de valores para que las empresas pudieran financiarse por afuera del sistema bancario, y sobre todo el sistema bancario, el shadow banking, el sistema no totalmente controlado o los sistemas financieros no institucionalizados, que son muy grandes especialmente para las empresas chicas y que generan una especie de descontrol en eso, en una polémica continua en la evaluación de eso, pero bueno, como producto del crecimiento y de la promoción, los mercados de valores de Shanghai, Shenzhen también, han crecido notablemente en los últimos años y fíjense que hasta la Shenzhen, que ciudad que no existía hace pocas décadas, ha superado en capitalización. Bueno, el de Shenzhen, 29 años, el de Frankfurt, el último, 431 años, superado por esta joven ciudad de China. Acá viene un tema, la internacionalización también estuvo promovida por la liberalización de los mercados de capitales, en China ha permitido que ingresen capitales financieros, salgan capitales financieros propios, ajenos en una serie de medidas, con un gradualismo y con un criterio que aparece explícito, por lo menos en el establecimiento de una zona piloto de libre comercio que comenzó por Shanghai, que está mencionada después, que dice explícitamente, vamos a hacer este programa de apertura gradualmente, aumentando los permisos y las cuotas de ingresos de capital y de salida y los instrumentos, habilitando los instrumentos y vamos a avanzar en la medida en que esto funcione, sea sustentable, posible y sea equilibrado. Es decir, un sistema de prueba y error. El primer quito de esta carrera aparece en el 96 con la aceptación del artículo 8 de convertirla, de aceptar la convertibilidad del régimen y después con el ingreso de China a la OMC y al acuerdo de comercio de servicios, es el gas, que implica la liberalización de los movimientos de capital, del ingreso de entidades financieras en China, financieras en el exterior al mercado de China. Me paso rápidamente, un instrumento de esto es la categoría de inversor institucional extranjero calificado que China elige para permitir operar adentro del mercado de China y transar estas transacciones de capital. Bueno, acá está, en el 2013, la Shanghai Bionic Trade Shop, el SOM, que se va ampliando a 11 centros en la actualidad. Y después las conexiones, esto es muy reciente, de las bolsas entre Hong Kong y Shanghai, en la cual esto es un grado importante de internacionalización, porque las conexiones permiten que un operador de una bolsa opere también en la otra. Y lo importante es, que está por venir, que hay un proyecto que se hizo, pero que se está postergando, anotado, sobre una conexión entre Shanghai y Londres, lo cual implicaría un salto muy importante en la identidad internacional. Bueno, hay otros temas que nos pasamos, la creación en China de un sistema de pagos interbancarios, y hay una progresiva internacionalización del rendimiento, todavía es muy baja, acá es como está el Instituto de Investigaciones Monetarias, y es muy baja, y esto sucede, es una empresa de cancelación de pagos, que lleva a su registro de cuántos pagos se hacen en cada divisa, como ven, el régimen es muy bajo, pero, insisto, hace cuatro décadas no existía, y ya pasó al franco suizo, nadie. Y este índice de globalización del Standard Charter, en cuanto británico, que muestra un enorme, fíjense, en primera línea, en el 2010, es decir, hace siete años, casi, este índice se hace incluyendo transacciones, etc., está en la biografía, venga un salto enorme, en solo cuatro años, pero después se reduce por cuestiones de ahorro. Bueno, ¿qué pasa con la internacionalización financiera para China? Internacionalización le permite a un país acceder al mercado financiero, por cuestiones de reciprocidad, si me dejas entrar, te dejo entrar, hay un estímulo al ingreso de capitales, diversificación de fuentes de financiamiento, o solo las domésticas, sino las internacionales, etc. Pero también tiene, como sabemos muy bien nosotros y todos los países, inclusive países grandes, y lo sabe muy bien ahora China, a pesar de que tiene parte de su economía controlada, centralizada y todo lo demás, que es la exposición a la fluctuación en el mercado financiero, al ingreso y salida de divisas. Y acá se plantea clásico dilema macroeconómico, el cual no me voy a detener, pero que dice que de los tres elementos que una economía abierta puede controlar, el tipo de cambio, la política monetaria, o dejando libre el comité de capitales, solamente puede controlar dos. Si no puede controlar una, puede controlar las tres, pero cerrando la economía y poniendo controles. Si quiere dejar todo libre, se le plantean contradicciones. Una típica, salen los capitales por temor, por ejemplo, el RENIMI se empieza a devaluar, salen los capitales porque los inversores cambian su moneda china, en divisas se la sacan, o la dejan en China o la sacan afuera, lo mismo que es lo mismo, o empiezan a cancelar deudas que tienen en divisas, por la devaluación de la moneda que tienen en su cartera, y entonces salen capitales. El gobierno dice, bueno, aumento la tasa de interés para entrar a los capitales, pero eso me entra en contradicción con mi interés de mantener el crédito barato para activar la economía en un momento en que la economía china empieza a crecer a tasas menores que la anterior, etc. Bueno, China reaccionó imponiendo, reduciendo su tasa de apertura, reduciendo los permisos a los inversores institucionales, etc. Acá se propone, bueno, están mencionadas una serie de turbulencias, se produjeron en 2015, caída de la bolsa, una devaluación más allá de la esperada o la pretendida por el gobierno, fíjense, la caída muy grande, con tasas de devaluación muy grandes, la de Shanghai, la de Shenzhen, una caída de los activos que el Remini que tiene los inversores externos adentro de China, esto implica las últimas dos columnas, salida de capitales, acá están flujos de inversión extranjera también que sale, este gráfico también muestra salida de capitales, que se refleja en el primer gráfico la caída de las reservas. Esto, bueno, si analizáramos macroeconómicamente, veníamos los dilemas que se le presentan, el gobierno reacciona con controles de capitales, que implican dar marcha atrás a su promesa de la apertura, pero fíjense que en la reciente cumbre de la PEC, Yixití remarcó su voluntad de progresar en la apertura de capitales, como decía el embajador, la apertura total de la economía, bueno, hasta donde eso suceda, pero reafirmó su política de abrir el mercado de capitales, la libre transacción, y esto fue posible más allá de los objetivos generales de la política de China de hace décadas, porque en 2007 se produjo una recuperación, se reinvirtió la devaluación del yuan en relación al dólar, y hubo una recuperación a partir de enero de 2017 de las reservas externas chinas, y en términos generales la tasa de crecimiento de China, que se mostraba muy floja, también empezó a manifestarse por encima del 6,5, 6,6%, por lo cual también se redujeron los préstamos en el mercado inmobiliario, que era una burbuja, en el mercado humanitario, y que hay una recuperación. Pero más allá de eso, de esta recuperación, que observando que venimos de una serie de fluctuaciones, bueno, nos queda eso, esto es una recuperación, es transitoria, es permanente, es tendencia, es coyuntura. Conclusión, China está, como muchos otros países menores, también en las turbulencias financieras internacionales, lo cual es preocupante para todos, pero en el contexto de mantener una política de apertura y de manejar la situación con sus instrumentos de política macroeconómica, monetaria. Bueno, espero que termine a todos. Aplausos, 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 Gracias por ver el video.